Es una concesión que está totalmente mal hecha, en lo cual el pueblo, este es el pueblo, ellos exigen el rechazo de esto porque nosotros somos los únicos sobrevivientes de las nueve hectáreas. Shopping Box, Shopping París, Shopping del Este, eso es más te voy a decir, la gente ya quita sus conclusiones. A nosotros, por ejemplo, muchas cosas no se nos permite mejorar ahí, por ejemplo, mejorase. Nosotros no queremos quedarnos en el medio de grandes edificios siendo, hey, a nosotros muchas cosas se nos prohíbe. Nosotros, por ejemplo, creemos, todos creen que no necesitan de una licitación para una concesión para poder mejorar. Están los órganos como Itaipú, que se les puede solicitar una renovación, hacer por lo menos un shopping del pueblo, por ejemplo. Un shopping del pueblo, sería el único shopping del pueblo. ¿Se puede o hacer? O falsificarlo se firma porque ahí nos llama la fuerza de la escuela. y afirmar agua eso es en una capilla firma donde la pesan de la cuatilla diciendo que se en la icuaina vemos a 6 el documento en la pelea y se va a ver así en el capilla firmando pmp soy hija eso supuestamente en hoy ya por agua arreglo mantenimiento piso me voy a relajar una cosa y supuestamente para hermoseamiento de orela o pesa la opresión afirmar eso recuerda pero recuerdan de majo había sido falsificada se firmará ya claramente oye oye esa bebé que en la hija se firma se enoñe por no y en la casilla de bebé ahí